. 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 está grabando le dice Mario Bro que grande que es son grandes patitas de goma patitas que dicen ah en serio mirá mirá Mario Bro que grande el otro que es el picante Pereira dejame de joder tanta zanata para vender esa porquería hermano por dios forma importante mirá el pela que grande Mario Bro mirá el picante Pereira que buena actuación si claro que está al revés si claro que está al revés del otro lado que bafle este tremendo que hijo de puta que llanatero tremendo tremendo y sacamos que llanatero como las grandes que son metálicas exactamente igual que la bornera del bafle grande puentes de cable de plata si hagamos el zoom que grande el picante la caja está numerada ya la diferencia mirá que grande se te ve el tubo de cintanilla con felpa no sé que tiene impresionante está todo enterado el tubo de cintanilla y las protecciones típicas de de todo lo que es la línea que tan debe de ahora es un crack platín de hecho ahí viene el imán para sacarlo basta de mentir porque